Damos vuelta a la página y compartimos otra actividad desarrollada recientemente. En este caso en la Capilla Santa Rita, donde se concretó la primera edición del concurso de Reviro, que tuvo una amplia convocatoria de público y contó con 24 participantes quienes se animaron a la preparación de esta tradicional comida regional. A modo de repaso, el ganador del concurso de Reviro fue Rafael Paiva, el segundo lugar le correspondió a Delfín Vallejos, tercero Hilario Ramírez y cuarto José Rodríguez. Todos los participantes fueron distinguidos y la comunidad que se acercó pudo degustar de platos, acompañados por un mate cocido que los organizadores se encargaron de preparar en esta primera edición del concurso de Reviro de la Capilla Santa Rita. Reviro de la Capilla Santa Rita. Me imagino que están contentos, porque la verdad es impresionante la cantidad de gente que lograron convocar ustedes con una actividad tan tradicional, digamos, para la elaboración de una comida tan clásica acá de nuestra región. Sí, la idea era esa, estábamos pensando con la hermana, con el diácono, cómo hacer para que la familia se una en un momento así como hoy. Y surgió la idea del Reviro, así hablando, charlando, surgió la idea del Reviro. Y se fue dando. ¿Y cuántos participantes tienen? Tenemos 30 participantes. ¿La cantidad? Sí, a última hora vinieron más y bueno, todos están participando. Bueno, el clima se prestó, aguantó bien, nada de lluvia, mucho público, música en vivo, digamos, perfecto todo, ¿no? Perfecto todo, todos querían colaborar, todos se sumaron. Esto es toda colaboración de la gente. La Capilla nos puso un peso más que feliz y agradecida a todos. Bueno, y contame un poco acerca del bono que ustedes están vendiendo como para ir promocionando, aprovechando ya de este momento también. Claro, la idea fue porque nosotros tenemos que pagar la mensura y queremos levantar la pared del saloncito. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y vimos la posibilidad de armar esto para que la gente colabore con el bono y que vea lo que se está haciendo. Bien, el bono a colaboración, ¿qué precio tiene? ¿A dónde la gente lo va a poder comprar? ¿Y cuáles son los premios? Tiene 39 premios. Acá en la Capilla Santa Rita siempre estamos, las catequistas, los sábados están todos. En la semana también tenemos catequesis con los padres. Y acá en la esquina vivo yo, así que lo pueden conseguir muy fácil de llegar a la capilla y ya lo tienen. Bueno, hay gente que colaboró, veo gente integrante del Cuerpo de Bomberos. Sí, pedimos ayuda. Cuando vimos que esto se nos iba de la mano, la gente se acercaban, querían colaborar, músicos, se nos iba de la mano. Bueno, no empezamos a mover urgente, a correr, bomberos. Sí, porque viste que hay que cuidar todo, viste. Bueno, no empezamos a mover urgente, a correr, bomberos. Si vengo arrastrando el poncho, agarrela como quiera, soy criollo y tengo plata, no tomo en copas ajenas. A ver, che gringo bolichero, sí, vale a todo la vuelta, que le pido por la cara, al gente y güey que me desprecia. Soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde sea, lo mismo para invocar al pamentao borraquecera. No le tengo miedo a la pora, ni le tengo a la sanguera, si habré corrido fantasma y machete a borraquecera. Soy criollo trabajador, sirva gringo lo que guste, que si yo me doy vuelta al cinto, no ha de ser por charamoscas, soy cara y chole de esma, el que grita y las aguanta. Y si tengo ganas de pelear, ha de ser porque tengo plata, soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde sea, lo mismo para invocar al pamentao borraquecera. No le tengo miedo a la pora, ni le temo a la sanguera, si habré corrido fantasma y machete a borraquecera. Tengo una inquietud, ¿esas lágrimas son de emoción o está apurando el humo acá? Las dos cosas, las dos cosas. Bueno, te tenés fe, ¿no? Más vale que sí, más vale que sí, vamos a ganar. ¿En cuánto tiempo sale el reviro? No sé, enseguida. ¿Abitualmente? ¿Cuánto? 20 minutos, 25 por ahí. ¿Rapidísimo? Sí, ya bastante. El secreto, bueno, a ver, vos me decís, ¿me podés contar el secreto del reviro vos? Yo no le mojo demasiado. ¿Ese es el secreto? Yo, para mí, yo no le mojo demasiado. ¿Y no tarda más tiempo en salir así? No. ¿Saguro? Sí. El humo nos está complicando la existencia acá. Sí. Bueno, no sos la única mujer que estaba preparando acá, ¿no? ¿Eh? No sos la única mujer que está concursando. No, 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 hay más, muchas mujeres. Ahora somos dos las emocionadas. Sí. No, 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 no. No, 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 no Este es el reviro que sale finito, finito. Este sale finito, finito, la verdad. ¿Cuánto tiempo te lleva de trabajo? Y me lleva de trabajo ponerle 20 minutos total. A ver, la masa del reviro, te pregunto, ¿lleva huevo, no lleva huevo? ¿Cuáles son los ingredientes básicos? En este caso le agregué un huevo. ¿Un huevo? En un kilo de harina le agregué un huevo. Sal, agua. Y agua y un toquecito de azúcar para tener otro gusto, ¿viste? Ese es mi invento. ¿En serio? Ese es tu secreto. Me estás revelando tu secreto. Ahora vamos a probar después cuando esté. ¿Dentro de cuántos minutos? Porque eso ya está, parece que por salir, ¿no? Ponerle en cuatro minutos, está. Bueno, y la olla, por ejemplo, ¿es importante para hacer el reviro? ¿Tiene que ser una olla especial? En este caso es una olla de hierro. Una olla de hierro especial. Y sería lo más importante es tener una olla de hierro. Sea el molde que sea, pero tiene que ser de hierro para que el reviro te salga espectacular. Bien. ¿Sos expertos así, no? Y algo. Bueno. ¿Qué tal te pareció esta idea? Está bueno porque no se suele hacer por ahí concurso de reviro. Bueno, es como muy tradicional, ¿no? Y la verdad, espectacular. Y espero que la gente se prenda y que siga haciendo esta clase de evento que atrae a la gente, ¿viste? Bien. ¿Vos sos acá del barrio? Soy del barrio, sí. Soy del barrio. Bien. Bueno, así que con tu presencia, por ejemplo, para el próximo evento pueden contar, ¿no? Y la verdad que sí. ¿Te tenés fe? ¿Vas a ganar vos el concurso? Y la verdad son muchos, pero les cedo suerte a todos, pero espero que ganes yo. Bien, bueno. Que tengas suerte. Gracias, igualmente. Hace falta un asistente acá. Sí. Si usted me va a invitar, yo me comprometo a... Sí, bueno. Ahí, ahí, sí. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cuál es el secreto del reviro? A ver, ¿por qué? ¿Usted piensa ganar como todos o...? Bueno, colaborar nomás. Ah, bien. Sí. Para la comisión, listo, así que no hay... Escuché ahí, algunos secretos me dieron en cuanto a la preparación de la masa. A ver, acá, no quiero interrumpirlo, pero que pueda ser mientras tanto, pero acá el suyo, ¿cuál es? ¿Qué es lo que lleva la masa? El mío tiene dos huevos y la salmuela y eso nada más, agua. Eso nada más tiene. Bueno, ¿cuánto de harina hay ahí? A un kilo justo, así que... ¿Justo un kilo? Un kilo. ¿Cuánto tiempo lleva para salir el reviro? Y este más o menos un 10 minutos más, 15 horas. ¿Es el reviro finito o es el reviro un poco de corte más gruesito? Es mediano. Sí. ¿Es un reviro que sale en la masa blandita, un poquito más crocante? Sí, sí. ¿Sí? Lo que pasa es que la luna no... ¿Eh? ¿Y con qué recomendamos? Bueno, acá, ¿cómo lo vamos a acompañar? ¿Con qué acompañamos el reviro? Yo siempre el mate cocido. ¿Mate cocido? Tradicional. Y el tipo de ahí, pero... Ah, bien. Por lo gordito que estoy ya. ¿Un poco más fuerte? Más para el mediodía, ¿no? Sí. A la noche ya. Bueno, ¿ustedes acá del barrio? Sí. No, no, del barrio Cácupe. Ah, bien. ¿Qué tal le pareció la idea al iniciativa? Sí, bueno, la idea, sí. Bueno, buenísimo, ¿no? Se ve mucho acá, por lo menos en Puerto Rico, muchos concursos así fuerte. La primera vez que se hace, me parece. Ah, buenísimo. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente, sí. Más de familia que otras cosas. Bien. Eso es lo mejor. Le dejamos seguir trabajando y que tenga éxito. Igualmente, pase por acá y después lo invitamos, así que no hay problema. Bueno, acá sí, acá colaboradoras tienen para alumbrar un poco, ¿no? Para iluminar un poco el preparo. Bueno, ¿hace cuánto tiempo te lleva a hacer el revirón? ¿Cuánto tiempo lo sacaste? ¿20 minutos, media hora? Media hora, por ahí. Media hora. Bueno, ¿secreto de la masa, por ejemplo, para vos? No, harina, ¿viste? La harina, sal y huevo. ¿Huevo, sí o sí? ¿Siempre? No, no, siempre. ¿Casero, me decís? Sí, sí. Tiene otro color, ¿no? ¿Le da otro color? Sí, sí. ¿No hace falta mucho para que le dé color? ¿Con uno alcanza? Sí, con uno ya alcanza. Uno no me lo puse. Bien. Habitualmente en casa hacemos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Siempre. Sí. Bueno, ¿qué tal te pareció esta idea de hacer un concurso de revir o algo tan consumido? Sí, sí, está muy lindo. Bueno, así la gente se presta, ¿viste? Para eso. Mucha gente hoy acá, ¿no? Hay bastante gente, sí. Se ve que gustó la idea. Sí, sí. Bien. ¿De qué barrio sos? Barrio San Miguel, soy del merendero. Ah, mira. Ah, buenísimo. Sí, y ahí están. Y acá, a ver, a ver, ya tenés los comensales, tenés comprometido el reviro acá para invitar o no? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Ya está completo? Sí, sí. Entonces yo no lo puedo probar. ¿De acá puedo sacar? Sí, sí, sí. Bueno, ya. Gracias. Gracias. Por nuestra parte, te esperamos en la próxima semana con una nueva propuesta en los especiales del Tres. Recuerdo los tiempos pasados que morei en la rosa, un vovó ya tocava a vaneira grosa. Los tiempos mudaron, ficou a saudade, más fronche a vaneira, morar en la ciudad. A ver, Fernandito, sacudile, chamibos, acordeón. Ojo. Mostrame lo que sabés hacer. Las palmas arriba. Hey, hey. ¿Dónde está la hinchada, Fernandito? Bueno, ahora vos, papi, mostrame lo que vos sabés hacer. Eso es fácil, yo me dejo el pie, esforzando un poquito más. A ver la hinchada. Y las palmas, las palmas, las palmas. Y ahora a ver los dos juntos. Y las palmas, las palmas, las palmas. A ver la hinchada de R2.000. ¡Ese es Apucae! ¡Ese es Apucae! ¡Ese es Apucae! ¡Ese es Apocae!